Es decir, ¿por qué no hay salas privadas en Alicante? Cuando ya digo, en Valencia, de todas las que os he nombrado, el 70% de las salas son privadas, pequeñitas, medianas, ¿vale? Pero están ahí y además están dando posibilidad a que ese entramado, a que esa industria cultural sea una realidad. Y se reparten medio millón de euros en subvención de las salas de la ciudad. De esa parte, es que la Generalitat, por ejemplo, el Instituto ANS de Cultura, a través de las ayudas, tiene líneas de acción para las salas privadas. Es decir, en Olimpia es un teatro privado que recibe una ayuda, igual que lo recibe... Que recibe 90.000 euros en Olimpia. Aquí, si no hay, no se puede pedir una ayuda. Bueno, se acumulan los temas. Además, quisiera que también toméis la palabra cuando queráis. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el aula de Cultura de la CAM, en su nueva etapa privada, cuando se hizo cargo de Ángel Sánchez. Bueno, el primer día, sí que es verdad que lo recordamos todo, lo ponimos en masa, pero luego aquella apuesta, la dirección, por falta de público. Y la programación era interesante, pero ahí hubo un problema. Lo digo porque está dentro de esta legislatura. Otra cosa que me viene a la cabeza, hablando de dinero, es la diputación. Yo sé que atacó con el concepto de diputación, el concepto de provincia, pero bueno, por encima de eso, la diputación... No he entendido. A ver, la diputación tiene mucho dinero... A mí me confundes con un INDEP, que no me gusta a mí en la provincia de Alicante, ¿eso qué es? Te estás equivocado totalmente. Yo no soy ningún independentista, ni socialista, ni pancatalanista, Antonio. Te equivocas. Creo que tienes una idea de mí... No, no, no. Muy equivocada. No, claro. Yo defiendo a la provincia de Alicante como el primero en su diversidad. Es que podría ser diputado de Cultura, perfectamente. Mientras existan las diputaciones, lo puedes ser. Y a ver, aquí tenemos a una compañera del Instituto, Juan Gil Albert, y que bueno, gracias al Instituto, pues también los premios de Strut han salido adelante. Algo muy de agradecer. Pero es que por lo que acaba de decir, Alicante, disponen de más dinero anual que toda la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Y la edad sinfónica solamente lo que cuesta mantener la orquesta en un ejercicio anual son 3 millones. Es decir, desde que se creó hasta este año, que ya es el segundo año, son 6 millones de euros. Claro, dinero hay. Pues habrá también que embaucar a... Pero tendrá que ser rentable. O sea, si lleva tantos años de frenos y hay uno que está dando, vamos a decir, dinero público, que está poniendo ahí dinero, está poniendo dinero, pero no se ve movimiento cultural, o sea, alguien está haciendo algo mal. Si el público no va, algo se está haciendo mal. Si es que, si para qué vamos a invertir, si el público no va. Me pongo así, en ese plan. Perdón, me he perdido. ¿A qué teatro te refieres? O a cualquier teatro. Bueno, esto, me vengo al hilo de ella, ¿no? De que hay muchas ayudas, como que dinero hay, pero claro, si se consigue igualmente esa inversión y de repente tenemos dinero para hacer cultura en Alicante, igualmente seguimos en las mismas. ¿Dónde está el público? Bueno, a ver, yo creo que el problema para mí no es el público. Es decir, no hay... A ver, si tú quieres traer público, te traes aquí a Belén Esteban y tienes la sala llena. O sea, eso a mí no me sirve. El argumento del público a mí no me sirve. Es decir, lo que me sirve es una oferta de calidad diferente, diversa, interesante, rompedora, transgresora, complementaria. Eso es lo que a mí me sirve. Es decir, lo que yo me refiero es que habría que analizar la realidad de la ciudad de Alicante en el sentido de que algo hemos consentido la sociedad alicantina cuando una ciudad como Valencia tiene 15 espacios teatrales y Alicante tiene dos y medio o tres. Algo falla cuando estamos hablando del doble de la población. No estamos hablando de cinco veces más. Y si nos vamos a Murcia o nos vamos a Enche nada más que vayamos a Enche tenemos el gran teatro de Enche, tenemos la sala de tramoya, tenemos el escorchador y tenemos la carreta. Y si nos vamos a Murcia, pues está el teatro circo, está el Romea, está el centro párraga y está el pupa clau, por ejemplo, y está otra sala que ahora no recuerdo cómo se llama. Hablo solo de espacios de artes escénicas, no hablo de música porque ahí tendríamos otra parte a considerar. Algo nos ha pasado en Alicante. Yo, ¿cuál es tu nombre? Cian. ¿Cómo? Cian. A mí me parece muy interesante lo que dices, que es la normalización de que no hay público. Esa normalización, ese mantra que vamos soltando cuando, por ejemplo, Murcia se gasta, tiene un gasto público de un millón y medio de euros para sus dos teatros, ambos municipales. Si vas al, no sé si ha sido, al teatro circo de Murcia, en toda su programación, abajo están los espectadores que tiene. Y hay funciones maravillosas que van 90. Y nadie por eso se tira de los pelos, ni se tira por las ventanas de los apartamentos de Murcia, ni sale ningún político a decir, esto es para cuatro locos. No, porque entienden que existe una cosa, que es el derecho democrático al acceso a la cultura. Y es un gobierno, y no es un trepartito de izquierda, es independentista. Es, el Partido Popular hace añades. Es decir, nos hemos creído el mantra de que no hay público cuando no es cierto. Es decir, ¿cuánto público? ¿Dónde ponemos la raya? Porque si ponemos la raya, ¿por qué la ponemos en 800? ¿Por qué no la ponemos en 2000? Y entonces tampoco viene... Mira, en Murcia, cuando decimos que no hay público, pues mira, voy a contarte algo que no sé si sabrás. Aquí han salido dos autobuses de la Universidad de Alicante para ir a Murcia a ver a Declan Donnellan, porque no se podía hacer en Alicante porque el teatro principal no lo podía contratar. Yo he trabajado con ellos y no he podido contratarlos. Han salido autobuses para ver a la compañía IEXI de Francia, una compañía maravillosa, y ha pasado así por la autovía esta de Murcia, ha pasado de largo y ha ido al Teatro Circo de Murcia y al Teatro Romero. Ha venido Rufus Wainwright y ha pasado así de largo porque yo no podía contratarlo. Y el público, ¿no hay público? Claro que en el público como que se está yendo a Murcia. ¿Hace cuánto tiempo, Viciar, tú que eres joven y serás posiblemente público de música, ¿hace cuántos años se están marchando a Murcia a los conciertos? ¿Es o no es así? No soy una de ellas. ¿Ves? Hay público. Tienes toda la razón. No lo hay. ¿Por qué? Porque estáis en Murcia. Entre otras cosas. ¿Y es que estoy aquí para pelear que pueda pasar aquí? No, se te ha entendido perfectamente. El problema está en que... No, me voy a callar porque quiere hablar. No, me voy a callar. 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 Gracias.